El país más poderoso del mundo Es una política de guerra Sus acciones y amenazas ya están golpeando a nuestro país Y en México, pues, peña Ya sé que no aplaudan Corrupción, asesinatos a periodistas, desaparecidos, feminicidios La Casa Blanca, el hangar presidencial, el avión presidencial Salarios mínimos de risa y salarios millonarios para nuestros servidores públicos En nuestro país, la violencia contra las mujeres sube No solo en las calles, sino también en espacios digitales como las redes sociales Además, hay quienes piensan que el feminismo ya no es necesario O que está teniendo las batallas equivocadas A todas esas feministas pop Que no tienen una idea de qué significa el feminismo Pero en América Latina, todas las mujeres se organizaron y salieron a tomar las calles Para luchar por el derecho a nuestra vida y a nuestros cuerpos Brasil, Argentina, Perú, México, Ecuador En México, después de un largo recorrido legal Irinea Buendía logró que el asesino de su hija, Mariana Lima Buendía Quedara tras las rejas Y después de seis años de lucha feminista Se logró la declaración de dos alertas de género Una en Chiapas y una en Nuevo León Y en otras partes del mundo, las mujeres también están marchando En Polonia, el año pasado, las mujeres echaron atrás la ley contra el aborto Y este año, mujeres de Washington se organizaron para marchar contra el gobierno actual de Trump En Luchadoras contamos historias de mujeres guerreras Ellas nos inspiran en un contexto como este Por eso, necesitamos seguir contando historias sobre la fuerza y el poder de las mujeres Este año venimos con mucho punch En Luchadoras, estamos trabajando para tener muchos cambios Estén atentas